Aleluya, hermanos, bendiciones en bendiciones, hermanos, bendiciones en bendiciones por todas las cosas que Dios quiere suceder dentro de nuestra vida, amén. Yo estoy aquí para decirte que todo lo puedo en Cristo, que me fortaleza, que es todos los días, es levantarte con esas ganas, sabiendo que tenemos la victoria en nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Que Él tiene algo, algo grande para usted, algo que quiere suceder, algo que tenemos que dejar que Cristo logra dentro de nuestra vida, amén. Es de ser ese ejército que quiere seguir marchando, que quiere seguir sabiendo que todo lo bueno viene del Señor Jesucristo. Todo viene de arriba, todo viene del Dios Altísimo que quiere lograr y hacer dentro de las cosas, dentro de nuestra vida. Porque no hay nadie que puede hacer las cosas como tú lo puedes hacer porque tú estás marcado, tú estás sellado con el Espíritu Santo y el poder de la gloria de Dios. No dejan nadie que te puche para abajo, no dejan nadie que te diga que tú no puedes, no, tú puedes porque es Cristo. Y por el medio del Espíritu Santo que nos da esa fuerza y ese poder del Espíritu Santo. Dios tiene grandes cosas, es seguir mirando en la fe, sigue mirando y marchando. Eso está siguiente dentro de mi alma, de mi ser, el ejército de Dios se sigue marchando y marchando porque Él es el gran pastor. Él es en lo que manda, aleluya. Y nosotros somos en lo que escuchamos y obedecemos, aleluya, hacia la palabra, hacia el cielo. En el nombre de Cristo Jesús, hasta el próximo. Amén.